Sí, muy buenos días al pueblo venezolano. Espérame un momentito para poder enseñar la cámara. Muy buenos días al pueblo venezolano. Nos encontramos aquí en la Unidad Educativa Gran Colombia. En la Unidad Educativa Bolivariana Gran Colombia. Aquí lo podemos ver a través de nuestras imágenes de nuestra nacionalidad de televisión. Desplegado toda nuestra misión alimentación, nuestra red Mercal, nuestra red Pedeval, nuestra red Pede Mercal, que es la red que ordenó crear nuestro presidente de la república para sumarnos a combatir precisamente esa guerra económica que nos ha tratado de hacer una gran cantidad de daños. Pero aquí está un pueblo organizado, un pueblo estructurado con un gobierno responsable. Protegiendo al pueblo y haciendo todo lo que tenga que hacer para normalizar la distribución de los alimentos, de los bienes y servicios a todo el pueblo venezolano. Y por supuesto, llevarle la máxima suma de felicidad posible, que es una de las orientaciones fundamentales que lleva nuestra revolución. En este gran operativo que estamos realizando aquí, en esta Unidad Educativa Bolivariana Gran Colombia, distribuyendo un promedio superior a las 60 toneladas de alimentos, con participación de las diferentes estructuras con que cuenta nuestro gobierno bolivariano y revolucionario, Lácteos Los Andes, Ávico, Las del Alba, nuestra red de distribución de alimentos. Aquí podemos ver en esta mesa todos los rubros que forman parte de la cesta básica, con la que precisamente nosotros estamos beneficiando, contribuyendo y cumpliendo la orden dada por nuestro presidente de la República, de llevarle al pueblo venezolano el acceso a los productos alimenticios. Ahí lo podemos ver a través de nuestra cámara de venezolana de televisión, el recorrido que hacíamos por cada una de las instancias donde está desplegado todo este operativo. Allá lo podemos ver al final, donde tenemos nuestra red de panaderías Venezuela, donde tenemos nuestro fundaprobal haciendo lo que son las medidas antropométricas a través del Instituto Nacional de Nutrición, haciendo las evaluaciones y la campaña de come sano, agarra datos, come sano. Todo lo que es nuestra mesa nutritiva aquí con el pueblo, porque aparte de distribuir los alimentos, también estamos lo que es enseñando la atención al ser humano, a un acceso a productos alimenticios, a una comida nutritiva. Nosotros durante toda la semana hemos realizado, de acuerdo a los operativos ordenados por nuestro presidente de la República, más de 1.216 operativos, distribuyendo más de 6.500 toneladas de alimentos, beneficiando más de 300.000 familias en todos estos operativos a cielo abierto, y por supuesto a más de 1.200.000 personas que están recibiendo cada una del acceso a estos alimentos. De igual manera hemos realizado, en lo que se llama el tema carne, un programa especial que ordenó el presidente de la República a realizar. Hemos realizado lo que va a la fecha, más de 400 operativos, nada más de distribución de carne, y más de 400 operativos, nada más de distribución de leche, porque tenemos que sacar esa situación que nos han querido impulsar, a que no exista la carne, la presencia de la carne, o querer llevar este producto, que forma parte de la cesta básica, como lo es la carne, a precios exorbitantes. Ya estamos montando una serie de programas ordenados por el presidente de la República, y estructurados con el pueblo. Aquí tenemos nosotros representaciones de los consejos comunales, tenemos al compañero diputado representante de la Asamblea Nacional, quien también anda en este acompañamiento con el pueblo, verificando, solucionando la creación, como ya lo llevamos, conformado 3.815 consejos populares para el abastecimiento y la producción. Y esta semana, como lo ha ordenado nuestro presidente, debemos ir a la juramentación masiva en todo el territorio nacional, de todos estos consejos populares para el abastecimiento y la producción, para asegurarnos de que todo el ciclo agroalimentario, la producción primaria, la transformación, la producción, lo que es la comercialización, las redes de distribución, en todo el territorio nacional, vuelvan a su normalidad. Toda esa campaña de saboteo que nos han llevado a nosotros, durante estos últimos meses, como bien lo ha dicho nuestro presidente de la República, ahorita estamos de manera estructural, en compañía del pueblo, tomando las riendas, todas las redes de distribución, como tiene que ser. Y nosotros le hacemos el llamado a todas esas redes privadas, que insisten todavía en crear matices de desabastecimiento, de desarticulación, de pretender desabastecer al pueblo venezolano, en el acceso a algunos productos alimenticios, en algunos bienes y servicios, en insumos para la higiene personal, para la higiene familiar, a que se sumen, porque nosotros, nuestro gobierno bolivariano, por instrucción de nuestro presidente, tomaremos todas las medidas que tengamos que tomar para proteger al pueblo. Aquí tenemos al pueblo organizado, que van a partir de estos momentos, forman parte de lo que son los Consejos Populares de Abastecimiento y Producción, donde ellos van a hacer el acompañamiento, el seguimiento, de que todos nuestros mercados estén funcionando como tienen que funcionar, que contrarrestemos en unión del pueblo lo que es el bachaqueo, lo que es la especulación, lo que son las compras nerviosas, lo que es todo ese mecanismo, que son los vicios del capitalismo, que nos lo han querido insertar ahora en nuestra revolución, para precisamente desestimular al pueblo venezolano.